¡Cuidado ahí fuera! Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 3 Y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del Attack Eradicator Ya que bueno pues tras el último balanceo de armas se ha colocado pues en la primera posición de mejor Time to Kill en distancias lejanas para armas automáticas Así que una opción muy importante utilizar ahora mismo junto con la Bass B ya que son las armas que más rápidos matan Y como siempre pues os voy a traer en mi opinión la mejor clase y nada como siempre espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vale comenzamos en la bocacha y bueno como ya sabéis algunos pues ha habido un nuevo accesorio con la nueva actualización Que estaba en el pase de batalla para desbloquear el nuevo subfusil y es este accesorio el Jack BFB Que vamos a cambiarlo por el silenciador por el VT7 ya que como veis pues nos va a dar control de retroceso en muchísima cantidad Nos va a hacer que el arma pues sea mucho más estable y que no se mueva nada A costa pues bueno de velocidad apuntado de movimiento que bueno para las ligeras pues no nos va a afectar prácticamente nada Porque no vamos a rushear con este arma y el único inconveniente es que vamos a aparecer revelados en el minimapa Pero a costa pues de tener un control de retroceso prácticamente nulo así que vais a tener esas dos variantes Que es el silenciador o el accesorio Jack BFB pero bueno sabéis que vais a aparecer revelados cuando disparéis vale Yo en este caso para la ligera como simplemente quiero que sea un rayo láser se lo voy a colocar Pero bueno para algunas armas es más viable o no utilizarlo vale eso ya lo dejo a vuestra elección Continuamos con el cañón y le vamos a meter el largo para mejorar el alcance y la velocidad de las balas Que es lo más importante para las armas que utilizamos para las distancias lejanas Y también seguimos reduciendo el balanceo del arma para que sea lo más fácil de utilizar posible Continuamos con el acople y le vamos a meter la de apoyo pesado para mejorar todo lo posible el control de retroceso y la estabilidad Y seguimos reduciendo el balanceo del arma para que se mueva lo menos posible En cuanto a la culata le vamos a meter la TV para mejorar el balanceo y la estabilidad del arma Es decir seguimos haciendo que el arma se mueva lo menos posible ya que lo que necesitamos en este arma es que sea un rayo láser Y que mate lo más rápido a los enemigos en distancias más lejanas Y por último como la vamos a utilizar para distancias lejanas le metemos la core la de por 2,5 Pero como siempre digo con las miras podéis equipar la que queráis con la que más cómodos os sintáis Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el attack eradicator Ahora mismo pues la mejor ligera para utilizar en distancias lejanas ya que tiene el mejor time to kill Y con esta clase pues no vais a fallar ninguna bala ya que está 100% enfocada al control de retroceso y a la mayor estabilidad posible Así que nada como siempre pues espero que os haya gustado la clase Espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que contesta todo Y no olvides suscribiros si no lo estáis Adiós Adiós